No sé qué, no sé qué qué, estamos aquí en mi casa ya al ser, estamos todos, no estamos en rojo, porque tú sabes que yo no tengo rojo, yo tengo mucho moño largo, y pa' macate yo te alzo en su casa, como si ni nada, cuando los galletos de una puñalada, una puñalada, entonces él tiene un machete, cuando estaba preso yo tenía un grillete en los pies, sentenciado, pero estoy suelto, dime, estoy bacalao, que es lo que tú dices, se los meto del lado, se los meto del lado, se los meto del lado, se los meto por el culo y los saco todo cagado.